Muy buen día, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar en nuestro querido curso de química lo que es el tema de estructura de la tabla periódica, ¿sí? Fue su profesora de siempre, Santiago Guamán Gladys Nancy, ¿sí? Así que empezamos. Vamos a ver ahora, vamos a ver lo que es la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? Este de acá lo saqué de tu hermoso libro, ¿sí? Donde nos da el panorama general de lo que es nuestra tabla periódica, ¿sí? Hoy vamos a aprender un poco de ello. Mis, ¿pero por qué tiene estos unos acá, uno, dos, tres, para acá abajo? Mis, ¿por qué acá hay uno A, dos A, tres A? ¿Qué es eso, no? ¿Y por qué, mis, está de colores? Una vez se pregunta, ¿no? ¿Y qué son ya? Más o menos, ¿no? Se hace preguntas. Pero obviamente tú ya estás aprendiendo y sabes, al menos estos de acá ya son los símbolos y lo estás identificando, ¿verdad que sí? Pero vamos a seguir aprendiendo más. Así es que empezamos. Dice acá, vamos a ver cuál importante ya es esto, dice, importante, ojo, dice, nos permite, ojo de la tabla periódica, ¿sí? Nos permite conocer los símbolos químicos, como te había dicho, ¿no? Sus nombres y sus propiedades físicas y químicas. O sea, ¿para qué nos puede servir, sí? ¿Para qué nos puede servir? Dice, ¿por qué también podemos emplearlo y darle utilidad en la vida diaria? Sí, yo puse ese dibujito, por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestro mundo. Sí, prácticamente, este, gracias a lo que es la química, sí, química y física, la ciencia es que ha ayudado que nosotros podamos tener todos los materiales que nos rodea gracias a lo que son las, digamos, combinaciones, sí, de los diferentes tipos de elementos que nos rodea a nuestra naturaleza, ¿no? Dentro de ello, lo que es lo que es la farmacia, o sea, la medicina, lo que es lo que es aseo, dentro de lo que es la alimentación, combustibles, incluso las telecomunicaciones, ¿sí? Todo ello, todo ojo, todo ello, lo que nos rodea, está presente, lo presente, por favor, en lo que es la química, ¿sí? Entonces, nosotros estamos rodeados de química, ¿sí? Y gracias a lo que es lo que es este, con la tabla periódica, que nos ha ayudado a que ciertos elementos de ellos, al cominarse, obviamente nos va a dar un producto muy favorable a no solo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Sigamos. Vamos a describir, o sea, vamos a, vamos a, digamos, a estudiarlo mucho mejor, lo que es la tabla periódica, ¿sí? Dice acá. Está ordenado de acuerdo a su número, de número atómico, ¿sí? Llamado, pues, a ver, su símbolo Z, ¿sí? ¿Qué más? Tiene siete filas o periodos ordenados de forma horizontal. Ajá. Luego posee dieciocho columnas que se encuentran de forma vertical, o sea, para abajo, ¿no? Como si parados. Tiene dieciséis grupos, ocho del ocho A, de la familia A, y ocho B, ¿no? Llamados familias. Grupo A se le llama elementos representativos, y al grupo B se le llama elementos de transición. Acá está, por ejemplo, vamos a ver los periodos. Los periodos siempre están de manera, como dice acá, ¿no? Horizontal, ¿sí? Están, como digamos, echaditos, así, echaditos, ¿sí? Y, ojo, son siete. Por acá, dice siete filas. Acá está, siete filas, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Luego va a venir lo que son los grupos, ¿sí? Los grupos. Los grupos son dieciséis, ¿sí? Los grupos son dieciséis. Se ha repartido, ojo, mira, ocho en la familia A. Uno A, dos A, de ahí directo me voy acá. Tres A, cuatro A, cinco A, seis A, siete A, y ocho A. Son ocho. Ocho familias, ¿sí? De A. Sí, de la familia A. Ocho familias, digamos, de A. Sí, de A. Y aparte de ello, en esta parte de abajito, está toda la familia B. Toda la familia B, que se va a llamar elementos de transición. Mira, acá está, fíjate, ¿ah? Pero así empieza por acá, ¿sí? Uno B, dos B, luego voy por acá. Acá, tres B, cuatro B, cinco B, seis B, siete B. Y acá hay tres, digamos, tres grupos en la cual va a pertenecer a la familia ocho B. ¿Sí? Ojo. Tres grupos, ¿sí? En el total hay dieciocho grupos, ¿sí? Dieciocho grupos acá, grandote, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? Como dice acá, dieciocho columnas, ¿sí? Dieciocho. Pero, ojo, acá hay tres que se van a unir. Por eso me salen dieciséis, ¿sí? Dieciséis grupos. O sea, ocho para A y ocho para B. ¿Sí? Listo. Entonces, ya sabes ahora por qué de los numeritos que va, que está acá de manera horizontal, y por qué estos, digamos, números en romanos, con A y B, ¿sí? Que están siempre en la tabla periódica, ya sabes, ¿sí? Por sus familias. Acuérdate, los grupos se van a dividir en familia. Familia A, que van a ser ocho, y familia B, que van a ser también ocho. ¿Sí? No te olvides. A la familia A, acuérdate, se le llama elementos, digamos, representativos, y a la familia B se le va a llamar elementos de transición, ¿sí? Sigamos. Vamos a seguir viendo. Ahora sí, una vez que ya hemos aprendido, ¿sí? Ahora yo entiendo que esto de acá es, ojo, digamos, gemis, el periodo, uno, dos, tres, o sea, de manera horizontal, ¿sí? Sí, listo, listo, periodos, periodos, sí, hasta siete. Y estos dos de acá que ves acá tú, de lo que son lantánidos y actinidos, van a pertenecer acá, ¿sí? Al periodo seis, lo que son los lantánidos y los actinidos al periodo siete, ¿sí? Se van a poner acá, sino que no lo ponemos, sobreponemos, ojo, para no poder desordenar, ¿no? Pero ya te das cuenta que estos dos pertenecen acá arriba. Sí, listo. Entonces, ya sabes, entonces, acá, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de esta familia, lo que es este 1A, ¿sí? Que va a estar lo que es el hidrógeno. Acuérdate que también está, digamos, formado por su número atómico. Uno, ¿qué más? Acá está. Dos, tres, cuatro, luego cinco, seis, siete. Entonces, según su número atómico, están siendo ordenados los elementos químicos. Pero vamos por lo que es la familia 1A. Está dentro de lo que es el hidrógeno, litio, sodio, acuérdate, potasio, rubidio, seis y frasio, ¿no? Luego tenemos acá, ojo, y también se le llama a lo que son metales alcalinos. Ojo, este de acá, 1A, se llama metales alcalinos. Y 2A se llama metales alcalinos térreos, ¿sí? Alcalinos térreos, ¿sí? Ahí está lo que es este, el berilio, magnesio, calcio, stronzio, bario, radio, ¿no es cierto? Y acá tenemos también a lo que es el grupo 3A, la familia del boro, ¿sí? Boro, aluminio, galio, ¿no? Entre estos otros elementos, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco mejor en lo siguiente. Que dice, a ver, vamos a ver el grupo A o elementos representativos, ¿sí? Acá está dentro de la tabla periódica, se encuentra acá, ¿sí? En esta parte de acá, en estos dos de acá, y vamos en estas partes de acá, ¿sí? Dentro de ello, lo que es el 8A, van a ser, digamos, los gases nobles, ¿sí? Listo. Y obviamente acá están los elementos de transición, que es el grupo A, pero vamos a ver lo que es el A, ¿sí? Y dice acá, dentro del grupo A tenemos 1A, nombres, se llaman metales alcalinos. ¿Sí? Que están acá los metales alcalinos, ¿sí? El 1A, que va a ser litio, sodio, que sabe sus símbolos, litio, L, I, sodio, N, A, potasio, lo que es la K. Luego tenemos el grupo A, 2A, metales alcalinos, terrios, acuérdate, metales alcalinos, terrios. Tenemos lo que es el berilio, PE, magnesio, Mg, calcio, CA. Luego tenemos a lo que es el grupo 3A, los boroides, o terrios, también son llamados. Dentro de ahí está el boro, que ya sabes, B, aluminio, AL, y galio, GA, ya sabes, ¿sí? Muy bien. Eso es todo, mis queridos niños. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye. Bye.